Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos todos a esta Santa Eucaristía. Hoy celebramos el sexto domingo del tiempo ordinario y Dios nos llama y nos dispone a vivir una realidad, así como a sus discípulos, porque nosotros recibimos dones y carismas para servir al Señor en su iglesia y en los hermanos que sufren. Y así Jesús transformará nuestra vida y nuestro corazón para vivir este amor como lo hizo la Santísima Virgen María, que nos dice, hagan lo que Él les diga y lo que Él nos enseña. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. ¡Gracias! 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 de Chilaco, de Pamplona, los que nos escuchan, lo ven siempre en el puerto, lo ven por la calle. Ustedes, padres, que saben a la televisión, ustedes que escuchamos con la gracia, que todo sea para la gloria de Dios. Yo confieso ante Dios que no puedo decir, ante ustedes que he pecado mucho en crecimiento, palabras, obras del Señor. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruega a Santa María, a los ángeles, a los ángeles, y a ustedes, hermanos, quien crecerá por mí, ante Dios, que es todo poderoso, que es la misericordia de nosotros, perdonen los pecados, y nos lleven a la vida eterna. Amén. 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 En piedad, en piedad, en los ojos, en los ojos, en piedad, en piedad, en los ojos, en los ojos, en los ojos, en los ojos. En piedad, en los ojos, en la pintura, en el II. la Eucaristía de Monsenor Mario del Baño Moronca, autismo de Monsenor César. Que Dios bendiga este canal también, que también en un periodo hay que destacarlo, estuvieron ellos transmitiendo, y Dios les bendiga que nos ayuden sus necesidades, en sus problemas, para gloria de ellos. Que Dios bendiga nuestras redes, allí donde el profesor Alcón nos trata. Y en la tierra pasa a los hombres, que ama el Señor. Porque en esa tierra te alabamos, te merecimos, te adoramos, te bendiga. Que damos gracias, Señor, Dios, Dios, Dios. Dios Padre es un Todopoderoso, Señor, Dios, Hijo de Cristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que digas el pecado del mundo, te envía a los hombres. Tú que digas el pecado del mundo, aquí en el Evangelio. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, te envía a los hombres. Porque sólo tú has visto, sólo tú has visto, sólo tú has visto, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Y me uno en este momento, ya, a algunas familias de papalotes. Están pasando necesidad. A ellos no les llega alimento. Simplemente de prensa, Dios mío, derroca y fortaleza salvadoras. El Señor es mi vanguardia y mi refugio, acompaña a mi Dios. Ponemos en Dios lo nuestro, que prometí que bendiga a ser una volada en los corazones rectos y sinceros. Concedernos la rectitud y la sinceridad de vida, que nos hagan dignos de tu presencia, tu nombre. Te pedimos por toda esta necesidad. Te pedimos por este camino humanitario que nos hagan. El libro del profeta Jeremías nos dice, Maldito el que confía en el hombre, bendito el que confía en el Señor. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, en quien él pone su fuerza, y aparta del Señor su corazón. Será como un cargo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve, y mirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor, bendito el hombre que confía en el Señor, y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En el año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del pueblo, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da bruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio a los malvados serán como palma batida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlos. Todos. Dichoso el hombre. La carta de San Pablo a los Corintios nos dice, si Cristo no resucitó, es para nuestra fe en ustedes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Y por tanto, aún viven ustedes en pecado y los que vivieron en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Evangelio de San Lucas, Jesús desciende del monte con sus discípulos y nos muestra las bienaventuranzas, modelo de Dios para ser felices. Este es por ustedes, proclamación del Santo Evangelio según San Luis. Gloria a ti, Señor. Hicemos la señal de la cruz y tocó la señal de la Santa Cruz. Que nuestros serviditos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y serviduos en el lugar. Allí se encontraba mucha gente, porque había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sibir. Mirando en todos los discípulos, Jesús les dijo, Dichosos ustedes, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos los que lloran ahora, porque el fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los impulsen de entre ellos, y cuando los insulten y los maldigan por causa del mundo de muerte. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en tu cielo, pues así trataron sus palabras a los perdedores. Dichosos, pero hay de ustedes los ricos, ya que tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de fin. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos perdedores. Palabras del Señor. Gloria a mí, Señor Jesús. Hoy, nuevamente el Señor nos coloca en un tema que constantemente hemos escuchado por estas calles. Y por estas calles hemos escuchado de una manera muy tramposa, de una manera indigna, una manera de irrespeto a la Palabra de Dios, aquellos que ustedes han escuchado diciendo, maldito el hombre que confía en Dios. Y ellos dicen, y es que eso lo dice la Palabra de Dios. Pero ¿sabe aquel hombre indigno? Que no dicen completa la Palabra. Que no dicen como hay que decirlo. Lo dicen a su acomodo, a su conveniencia. Porque quieren negar el poder sacerdotal que dejó Jesús en la Iglesia de la Palabra. ¿Cuál es la verdadera Palabra que tenían que decir? Y que lamentablemente nos lo han engañado ustedes. Nos han engañado a esta parroquia, a Oleña, a Cúcuta, a San Antonio, para lo tal que invita, siempre diciéndoles mentiras. Y que cosas tan pecaminosas que decir mentiras del nombre del Señor. Dice así la Palabra, le voy a decir el texto. Libro de la propuesta que venía, capítulo 17, versículo del 5 al 8. ¿Cómo hay que decir la Palabra y no con las mentiras que siempre me deja dicho usted? Es así, maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y se aparta y aparta del Señor su corazón. Que coloca en el hombre la fuerza. Como yo sostengo dinero, yo puedo hacer lo que se me hará. Como yo sí sé la información, yo engaño al pueblo de Oleña y entonces hago que traigo mercados y que es la iglesia protestante la que entrega los mercados, cuando es una mentira. Eres el adulto de la ONU que está en la avenida Gran Colombia, en Cúcuta, al lado del Palacio Nacional, a un ladito. Allá está la norma de lo que tiene que ir a cumplir en el sexo y cumpliendo los requisitos del sexo, usted que está necesitada ya, mi hermanita ya, ahora que le estoy dando esta información, ya sabe a qué hermanita me estoy refiriendo. Usted allá le hace el sexo, le mira y le ayuda en la obra humanitaria que viene de la ONU, de la ONU. Entonces, y si le parece poco, se lo pongo más sencillo. En nosotros, que hemos colaborado con las dioses de Cúcuta, ahí está la Casa del Paso Divina Providencia. Allá en la parada, usted lo que tiene es que en madrugar, llegar tempranito, hacer la cola, mostrar a sus niños y tiene seguro, o lo mínimo, tres golpes de coro. El desayuno y un buen almacén. Con eso, digo, usted ya basta hasta los otros momentos todos. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la obra humanitaria. Esa es la misericordia de Dios. Y aquí nosotros, que no hemos parado por la obra humanitaria, y tenemos aquí, pues, últimamente nos hemos dedicado a ayudar a muchas personas, pero muy necesitadas. Oh, persona adulta mayor. Que casi a los adultos mayores, ni pelota de palo, los dejan a la parada de allá. Entonces, nosotros nos estamos cumpliendo esa labor en nuestras posibilidades, pero continuamos cumpliendo esa labor. Entonces, maldito al hombre que confía en el hombre que ha puesto su confianza en sus fuerzas y aparta del Señor su corazón. ¿Qué significa eso de la palabra? Que esa persona, por haberse apartado de Dios, es capaz de hacer lo que se le dé la gana. No, no ve, no piensa, no siente. Incluso se aprovecha de la pobreza y la debilidad de la persona que es feo de Dios. Eso le decía yo al pastor protestante de Colombia un día que me lo encuentro en el camino. ¿Qué pecado tendrá que usted también? Quitándole al que necesite. ¿Qué pecado tendrá que usted también? Se lo digo en la cara. No lo digo nada, atención. En la cara, tú actúas con person a person. ¿Qué pecado tendrá que usted? Usted sabe que por eso va a ser juzgado. Usted va a ser juzgado por eso. Por aprovecharse de la necesidad, de la debilidad de otra persona que esté pobre en la necesidad. Por eso no podemos dejarlo en la mañana. Menos mal que aquí ya han despertado algunos. Digo, el hombre que se aparte aún será como un caldo en la especie, o sea, como una espina. Donde usted lo toque es espinoso. Nunca dice cosas buenas. O sea, que no disfruta del agua, que mueve. ¿Por qué? Porque si ve una gotica de agua, correr rápido la sepa. Y si vivirá en la vida del desierto, es decir, vivirá todo el tiempo haciendo trampas, amargadas, diciendo mentiras, vivirá en ese desierto. En una tierra sálobe. Lo que es una tierra sálobe, llena de sal. Eso no provoca ni pisada. Una que es inhabitable, ni las orillas pueden habitar en esa tierra. Eso es el hombre que se aparta de Dios. Por eso el hombre que se aparta de Dios dice la palabra. No lo maldito yo, lo maldice la palabra. Maldito el hombre que confía en otro. Por apartarse de Dios. Entonces, por eso, mis queridos fieles, los que me escuchan, por eso que le decimos, hay que venir a la mesa todos los domingos. Ay, pero que yo la escucho en la red de televisión, es excelente, pero más excelente y más bendecido que usted que está bueno y sano, sano y tiene los pies bien buenos, vengan a escuchar a esa persona. porque eso es para las personas que no pueden venir, que de repente están haciendo una vigilancia ya, y ellos, y ellos, que es el trabajo, y cómo salen, entonces ellos sintonizan la rada, la televisión, y eso pertenece a ellos. O que están por allá en la montaña, y les llega la rada, y no pueden bajar, porque ellos están con el que hace dinero para transporte, porque ellos colocan la velita, escuchan la misa, y para ellos le van. O uno es uno que esté en Cava, o uno que esté estudiando el enfermo, entonces no pueden venir, entonces ahí en Cava, enciende la velita, los dos escuchan la misa, y para ellos eso es una energía para, pero para los que estamos buenos y sanos, ¿no? Entonces sí para nosotros no le van. ¿Ok? Ahí se nos toca vivir en persona, incluyendo hasta el país. Entonces, hijos, hijos, por eso es importante venir a misa, por eso en Rosario. Estos días, estos días, te lo digo a Dios, de todo corazón, ¿quién es el instrumento de Dios? Quiere que a través de usted se pueda hacer muchas obras buenas, que usted no sea abaldecido por la palabra, que usted la muestra es buena, usted es un hombre bueno, como es bueno, usted quiere entender que hay un poder con el cual podemos hacer mucho bien. Jai se lo reina, el poder de la oración. Estos días, desde hoy, es mi propuesta hacer poder de oración para que el Señor con su mano, levante su mano por Dios y haga justicia divina, le quite la venda a los que están ciegos, le quite la venda a los que están sordos, le quite la venda a los que le creaban a los que están mudos y los harán entender que por encima de Dios no van a pasar. Que podrán tener mucho conocimiento de guerra y de defensa y de armas, pero que por encima de Dios no. Y aquí le presento la alma que tenemos que hacer esta alma. Yo quiero ustedes, hombres buenos, que Dios lo quede pueda, que la acompañen con la oración de la Santa Cruz, que la acompañen con el magnífico, que la acompañen con la oración de la Virgen del Carmen en la Antigua. Y se acuerdan del libro que le regalé a la Santísima Tida con esas oraciones poderosas. Y que lo hagamos con fe, ojalá confesar, con volgarnos, ojalá, yo no me disgusto si usted todos estos días ora con fe en su casa. Estos días no los puedo acompañar porque tengo que irme desde mañana al retiro. Entonces, yo quiero que desde el retiro donde estoy y ustedes me oran. Pero, los ministros de la Eucaristía se van a tener que venir de la Palabra para celebrar la Rosada y celebrar la Palabra para que vengan a celebrar la Palabra y si por casualidad se presenta un hermano que se nos muera, que ustedes se van a llevar a encargar de celebrar y hacerle la Palabra de decir el Calabra, llevarlo a enterrar y cuando llegue ese del retiro le celebraremos la Eucaristía que ese hermano dijo que nos hicimos. Entonces, hijos, estos días nos uniremos en el corazón fuerte y aquellos que comula y se confiesa ustedes pueden hacer pueden hacer el exorcismo de San Miguel y al final del exorcismo echar agua bendita y ojalá tenga suficiente agua bendita para que echen una casa para que echen ahí fuera de su casa en las calles y invoque la presencia del Señor y diga que la fuerza divina del Señor se manifieste sobre esta frontera y sobre todo el mundo. No queremos sangre, no queremos muerte, no queremos violencia, no queremos no queremos nada más. A los que no me creen queremos que miren el rostro de nosotros y a través del rostro miren el grito de su madre que dicen no tengo y tenemos hambre en mi familia hay hambre que miren el rostro de sus abuelas y de sus abuelos y que los escuchan gritar diciendo no tenemos medicina no tenemos buen tratamiento los que dijeron por la vez pura mentira porque se descubrió que fue una trampa que ellos contaron. que miren a los muchachos y que miren también a los niños y que los vean nosotros tenemos esperanza de que haya paz de que haya totalmente el amor que haya el trabajo que necesitan mis padres para salir y de parte de la iglesia católica ustedes escucharán queremos verdad queremos justicia queremos paz no queremos guerra ni odios ni violencia queremos arrepentimiento y conversión y que los que han metido la pata que tengan la valentía de arrepentirse y convertirse porque arrepentirse y convertirse dice salomón en el libro de los proverbios corregir este salto corregir este salto que grande es ser una persona cuando se amarra los pantalones y corregir que le está dando mala vida a su señora se amarra los pantalones y promete no echar la batida de su hijo que usted le está echando baila a su esposo que trabaja como un burrito y que no lo considera que usted se amarra los blumens la falda y diga ya sola que yo tome conciencia porque este pobre hombre lo que hace es matarse como un burrito para poder traer el mercadito a la casa decimos todos a ver levantemos la mano vamos con todo el poder digamos y queridos hermanos ustedes renuncian a Satanás te crees todo crees en Dios Padre todo poderoso crees lo que el cielo y el cielo crees lo que sufriste sufrí conmigo que fue recibido por otra gracia de Cristo que nació de Santa María la vida padeció bajo el poder por sufrir fue que sufrir fue que sufrir el cuerpo y sufrir que sentió los sueños al tercer día de su sufrir sufrir los sueños está sentado a la derecha con Dios Padre todo poderoso desde aquí adentro a la cruz de la cruz pero en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los más santos la movilidad que es el Espíritu Santo lo descubre en el Señor con tus años preciosos en el Espíritu Santo Amén como los pobres humildes de Jesús que salgan el Evangelio acudamos como comunidad orante a presentar a Dios en nuestras adoraciones diciendo en ti confiamos todos escúchanos por el ministerio del Papa y de todos los obispos para que sea iluminado por el Espíritu y las bienaventuranzas y refleje en la Iglesia el rostro de Cristo es por ellos por los que rigen los destinos de los pueblos para que la soberbia y la autosuficiencia puedan quedarnos en la toma de sus decisiones oremos escúchanos por los jóvenes creyentes que viven ante la hostilidad de un mundo que quiere seducirnos por las vías del placer del tener y del poder oremos escúchanos del terreno Gracias.